¿Cuál fue el resultado de la detención de 13 conductores peligrosos? ¿Verdad? Con más de 500 grados de alcohol. Un conductor que impactó a una patrulla del 911. Pedirle a la ciudadanía que si va a conducir un vehículo que se abstenga de hacerlo bajo los efectos del alcohol, porque lamentablemente eso nos genera una gran cantidad de accidentes de tránsito, ¿verdad? Esperamos de que no vernos la necesidad de detener a nadie, pues, pero nuestra misión es prevenir. ¡Gracias!